Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores top del meta actual, ¿vale? Vale, antes de seguir, no os estoy obligando a jugar con estos 10 campeones sí o sí, ¿vale? Solo os estoy diciendo 10 campeones que están bastante rotos en el meta actual, ¿vale? Dependiendo que están muy bien posicionados, dependiendo del tema de su win rate, de su ban rate y de su pick rate, ¿vale? Dependiendo de las victorias en porcentaje que tengan junto con las partidas jugadas y demás. No os estoy obligando a jugar con estos, solo os estoy comentando 10 campeones que ahora mismo lo están petando, ni más ni menos, ¿vale? Por lo que yo os aconsejo jugar con alguno de estos campeones para sacarle el partido. Primer campeón, Panteón. Sí, Panteón. Lo dije en los de mid, lo dije en los de jungla. Y lo más o menos que lo digan los de support también, porque está rotísimo. Lo está petando muchísimo ahora, ¿vale? La amalgamabilidad es que tiene, es muchísimo, muchísimo daño en línea. Tiene bastante sustain, no es que tenga bastante sustain, pero sí que es verdad que aguanta bastante con el tema de la E, ¿vale? Por lo que puede mitigar mucho daño a la hora de ser rankeado o no. Digamos que luego tiene muchísimo burst, porque para empezar tiene uno en este stun, súper fácil. Yo siempre que veo, yo si voy jungla y veo un Panteón en top, un Panteón en mido y tal, le intento gankear. Si es aliado mío, porque suele ser free kill. Porque lo único que tiene que hacer Panteón es darle W2 encima del campeón, le stunía y toma bursteo de la hostia. Entonces ya de ser jungla te aprovechas de ello. Por eso es mío, yo cuando juego en Panteón y entiendo que el enemigo puse un poco tal, le avisa a mi jungla y le digo, tú ven para acá, esto es kill la asegurada y solemos hacer kill, ¿vale? Pensad que es un stun de... te clico encima y te stuneo. Encima luego, por ejemplo, si tienes las cargas de la pasiva, la 5, pues una de las habilidades se maximiza. O sea, si la W, pues joder, stuneas y das 3 básicos de gratis, por lo que consigues otras 3 marcas. Y con otras 2 ya, pues tienes a lo mejor la Q mejorada, que emite un daño de la hostia. Luego tiene el tema de la E mejorada, que es una escuda que dura mucho más tiempo, etcétera, etcétera. Digamos que es un personaje con muchísimo, muchísimo burst e incluso puede llegar a hacer run, ¿no? Puede ir a mid con una buena ulti, pum, te apareces, además de hacer bastante daño en área, apareces y tiras tu burst. Tiras el comentero, pum, y revientas. Está bastante bien, puse muy bien las líneas porque tiene daño en área. Jode muchísimo al enemigo y se defiende bastante bien de gankeos por el tema del CCW y de la propia E, ¿no? Que mitiga mucho daño. Yo sinceramente os aconsejo a Panteón ahora 100%. Segundo campeón, Darius. Y esperad un momento, porque muchos me diréis, pero le nerfeo la pasiva. Por fin, ¿vale? Por fin. Es algo que digo, llevo diciendo desde que empecé con estas guías. Siempre que hablaba de los mejores 10 tops, siempre decía, joder, a ver cuándo llega el momento en el que le nerfean la pasiva a Darius. Ya pasó. ¿Vale? Por fin le ha nerfeado la pasiva. Sinceramente en este parche añado a Darius. ¿Por qué? Me sigue pareciendo un top bastante, bastante rentable. Se cura un huevo, mete muchísimo daño. En el 1 contra 1 es bestial. A la hora de defenderse contra la bankeos es muy bueno porque tiene mucho sustain con la Q. Tiene el tema de la E que te recoge y puede coger a varios incluso. No es que tenga mucho rango y tal, pero como te pillas estás muerto. Luego lo tiene el CC de la W también. Y el tema de la ulti. En una teamfight puedes ponerte a ultiar ahí a campeones y revientas a Ortos a mansalva. Pero le han nerfeado el daño de la pasiva, por lo que en early game, a la hora de pelear en línea, sobre todo en early game, la pasiva se le va a notar mucho menos. Porque lo bueno que tenía Darius es que incluso al nivel 1, en 1 contra 1, al nivel 1, se ponía a dar te básicos. Y al conseguir las máximas acumulaciones de su pasiva estaba muerto. Porque entonces empezaba la vía. Mientras él te seguía golpeando. Era una bestialidad. Por eso mismo este nerfeo le va a venir bastante bien, bajo mi opinión, en plan bastante bien para joder al campeón. Le viene bastante mal como campeón. Pero sigue estando bastante roto en meta actual y yo sigo aconsejando a Darius. Aunque sí que es verdad que con este nerfeo, Darius no se dejaría en este parche a lo mejor dejarlo un poco de lado y probar a otros campeones. Porque este nerfeo sí que es un poco contundente, bajo mi opinión. Ya le han hecho, le nerfearon la en su momento, le nerfearon el coste del mana, le nerfearon el tema del W, si no recuro mal, por enfriamientos o algo así, hace muchísimos parches. Luego la curación creo que la nerfearon también, así seguro. Pero es que son tantos parches que evidentemente tanta memoria no tengo. Pero bueno, dicho esto, vamos con el tercer campeón. Wukong está petándolo. Es más, tengo un colega que fue en la season pasada Master, casi Challenger, y es mi super y está jugando mucho con Wukong, incluso en support. Y ahora mismo Wukong lo está petando, ya no solo support y tal, que es un poco troll, pero no viene del todo mal. Es más que nada por el tema de top. En top se está rentando una barbaridad. El simple hecho de que a la hora de pelear es muy bueno, tiene el tema W, crea un clon que encima golpea y tú te haces invisible encima de conseguir un desliz. Digamos que eso es algo a tener muy en cuenta, porque si sabes cómo juega el enemigo o qué habilidades tiene el enemigo, le puedes hacer counter a esas habilidades. Si una Syndra ya tiene una ult y rápidamente tiras la W, se las come el clon y cosas por el estilo, ¿vale? Son cosas a tener muy en cuenta. O si justo ves que te va a golpear con algún personaje, pues justo te tiras el clon y dan al clon en vez de a ti. Entonces a lo mejor les jodes todo el combo, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo bueno que tiene Wukong, buen posicionamiento durante la invisibilidad y que luego es muy agresivo, porque tú estás jugando en línea y para pushar es muy bueno. Tiene daño en área con la E, da vayos a la vez, consigue mucha velocidad de ataque y con la Q, digamos que tiene bastante rango, por lo que puede incluso llegar a pokear. Para que la Q quieras que no es como una especie basicazo, más fuerte, pero con un poquito más de alcance. Parece una tontería, pero se nota. El simple hecho de meter en un buen combo con la A y la Q, simplemente y hago un básico así perdido, ya es bastante contundente. Luego tiras la W, usas al clon y ni te tocan. Es muy bueno perdiendo el agro, por eso mismo. Se hace invisible y entonces los minions golpean al clon y tal y ya pues. Por eso en fase de líneas es muy bueno. Pero luego la Steam Fight tiene la doble R, que por eso está tan roto. En línea es muy bueno. Lo siento. Pero luego el mid game y el late game es también muy bueno por eso, porque tiene dos R's. Y la R lo que hace es que tú te pones a rodar, encima se mueve súper rápido y elevas a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que tú sigues peleando y entonces puedes activar otra vez la R y volver a elevar otra vez a los enemigos. Es una especie de doble CC que para mí es el pollón, porque ya no es el simple hecho de que le salces y tal, sino que encima les metes daño mientras. No es el simple hecho de que pum, le salzo y durante ese mismo rato no puedo hacer nada. No, es que encima te sigues moviendo más rápido y encima vas haciendo daño, por lo que se aprovecha muchísimo. Para hacer engage es de lo mejorcito, encima con la invisibilidad, te metes ahí en invisible, pum, una buena R, elevas a todos y tus aliados, pum, se meten y yey. Por eso mismo Wukong le aconsejo 100%. Cuarto campeón, Shen. ¿Por qué? Siempre pongas Shen, últimamente está muy roto, vale. Típico tanque, aguanta muchísimo, bloquea mucho daño con la W, salva mucho a los aliados con la R, vale. Porque tú tiras la R y es como una especie de teleport que le tiras a un aliado y le das un escudo y como de la hostia un escudo. Y luego apareces a su lado. Y entonces ya tiras el CC más roto que tiene Shen, que es el de la E, vale. Provocas a los enemigos, les obligas a que te ataquen y entonces pues es GG, vale. Salva aliados estando en la otra punta del mapa, da igual. Con la del tema R, por lo que es muy bueno pujando líneas y si se están haciendo un objetivo y tal, pues aprovecha ese momento para pujar todo lo que puedas. Y luego ya te tiras la ulti, ayudas a tus aliados y tal. Y como has pujado la línea son cosas a tener muy en cuenta, porque imaginaos que están todos los enemigos en bot y tú estás en top puseando. Y hay pelea en bot, entonces puseas todo lo que puedas y cuando veas que es rentable tiras la R y vas a bot. Ahí hay pelea y tal, pero la línea ya la has pujado y se mantiene pujada y entonces los niños van jodiendo a la torre, etcétera, etcétera. Parece una tontería, pero es algo a tener muy en cuenta, vale. Luego tienes el teleport, por lo que también tienes otra especie de movilidad, vale. Por lo que sinceramente, roto de cojones. Y una buena E tiene bastante rango y puedes llegar a provocar incluso a 5 a la vez, vale. Puedes provocar a todos los que pilles, por lo que es especial. Luego hay un combo con Sen, que es el de la E y el Flash, junto con el Flash. Que incluso puedes lanzar una especie de E en plan en L, la E en L. Y pillar a varios a la vez, aunque estén desposicionadas. Pero bueno, eso lo comento en la guía de los combos. Y vamos a ir con el quinto campeón, Camille. ¿Por qué, Camille? Muchísima movilidad. Más que muchísima movilidad, la movilidad que tiene es bastante efectiva. Porque es que se tira una pared. Eso suena mal. Pero se tira las cadenas a una pared. Se paga la pared, que para empezar lo hace bastante rápido. La animación es bastante rápida. Y encima luego te salta. Y el salto es bestial. A lo mejor se recorre media línea en cero coma. Y dices, what? Vale, bueno, con media línea me refiero cuando ya estás contra el adversario, vale. En tu línea ahí y tal. Pues es como a lo mejor utilizas el muro y, joder. A lo mejor vas casi desde una torre hasta la del enemigo. Recorres casi la mitad, ¿no? De ese tramo. Cosa que se ha tener muy en cuenta. Y si le golpeas, pues le metes un poco de CC. Y luego tiene mucho daño. Ralentiza bastante. Se cura bastante con lo W. Es un personaje que hace mucho daño. Muchísimo burst. Tiene bastante CC. Se cura un huevo. Y lo bueno es la R. Que, digamos que creas un pentágono. Es una especie de ring. Y metes a un enemigo, ¿vale? El simple hecho de clicar encima. Pum. Le metes la R y le encierras en el pentágono. Y entonces de ese pentágono. Lo siento. Siento la vibración. Y entonces de ese pentágono puede salir el enemigo, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de esto? Joder. Siempre me terminan hablando. Mira que no me han hablado en todo el día. Y justo me hablan cuando estoy grabando. Es acojonante. Pasan todos los vídeos, tío. Lo dicho. Lo bueno que tiene el pentágono es que ese enemigo no puede salir del pentágono hasta que no se rompa. Ni más ni menos. Y qué pasa. Que también empujas a todos los enemigos que estén cerca del enemigo al que le has tirado a la R. Por lo que es una de, quiero matar a la DC y lo más seguro es que lo consigas. Si vas con Camille y metes la R, lo más seguro es que termines con ese enemigo. Así que en una teamfight es bastante efectiva para aquellos campeones que juegan muy atrás. El típico ADC que revienta pero es jugado muy atrás y tiene cuidado de que no le pillen y tal. Con Camille más o menos. Un buen salto, le pillas, pum. Le revientas el cero coma. Vamos con el sexto campeón que es Malphite, ¿vale? ¿Por qué invito a Malphite? Campeón muy tanque, ¿vale? La cola pasiva, el muro, el murito es de granito, no sé cómo se llamaba. Lo de no sé qué de granito. Aguanta muchísimo con el escudito ese. Por lo que en fase de líneas a la hora de ser pokeado, si el enemigo le pokea y tal, más o menos puede aguantar bastante. El ine aguanta muy bien. Y lo bueno que tiene Malphite es que, una, puede llegar a pokear con las Qs, porque si estás tirando Qs de continuo jodes. Sí que es verdad que el mana se te jode bastante, por lo que yo aconsejaría jugar con Malphite un poco más defensivo. Y esperar a tener el nivel 6, ¿vale? Yo con Malphite lo que suelo hacer es, espero a tener el nivel 6 y cuando tengo el nivel 6, reviento. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque es que la R es tan fácil, tiene mucho rango y es tan fácil como te lanzas, pum, y elevas a todos los enemigos que estén justo donde has caído tú. Ya está, no tiene más. ¿Qué pasa en una teamfight? Pues ahí pelea, pum, te metes, levantas a 4 y a tus aliados a reventar. Luego tiene su, tanto el daño de su W y el daño de su E son daño en área. O sea, sí, haces daño a varios a la vez, por lo que si metes el típico combo de la ulti junto con la Hilo W, en plan rápidamente, pues revientas. Luego hay cancelaciones de animación como el básico W, que parece una tontería pero se nota mucho. Y la W, la primera al menos, el primer manotazo funciona muy bien con las torres, por lo que para pulsar línea está muy bien por el cono que vas creando con la W. Y con la E también, el manotazo que pegas en el suelo, que hace daño en área. Y quieras que no tiene mucha armadura, reduce también en parte de armadura. Con la Q roba velocidad del enemigo, por lo que tiene bastante CC. Así que es muy bueno gankear a un Malphite, porque suele ser kill casi asegurada. Porque una Q de Malphite, tú entras siendo jungla y ya se ralentiza el enemigo. Y Malphite corre un huevo y se acerca al enemigo, le empieza a dar de hostia. Luego otra Q, si es que eso, le vuelve a ralentizar. El rango de la Q no está mal. Sinceramente lo veo bastante potente. Séptimo campeón, Chogaz. Hacía mucho, no hablaba de Chogaz. Personaje muy tanque. El top AP, de los únicos AP top que recomiendo en el meta actual. Pensad que en top, a ver, o vas muy daño. En plan, o vas con un off tank, más que mucho daño sueles ir. O con un off tank, un off tank significa que es parte tanque, parte de mucho daño. Es ni mucho daño ni solo tanques, ambas. O vas con alguien muy tanque, ya está. En top no se suele ir, a no ser que a lo mejor sea un equipo troll y tal. Y puedas ir en top con una DC o cosas por el estilo. Se suelen jugar con personajes off tank y tal. Y todos tiran a la D. Por eso Chogaz es un tanque muy tanque. Que tiene bastante daño, pero tira a la P. Por eso me mola. Además aguanta bastante. La malgada de habilidades que tiene, sí que es verdad que a lo mejor dar la Q es un poco complicado. Pero es que la Q es elevas a varios a la vez. Es un circulito con mucho rango que si elevas a varios a la vez. Pues joder, imaginaos en medio de una teamfade elevar a dos a la vez. Parece una tontería, pero se nota mucho. Y no es que sea una definitiva, sino que es una habilidad común y corriente. Luego también silencia al enemigo. Es de los pocos personajes del juego que silencia junto con Soraka y demás. Y el silencio lo que hace es que no dejas al enemigo tirar habilidades. Por lo que le puedes cortar bastante el combo a, por ejemplo, una Riven o a un otro campeón con combos. Le tiras un silencio, pum, le dejas ahí jodido. Porque no puede tirar combos, te puede dar básicos, pero no combos. No puede tirar habilidades. Y entonces ahí te aprovechas de ello. Luego el tema de la E con el daño de la E, que es bestial. Además de hacer mucho daño en área para pulsar líneas. Es increíble porque toda su habilidad de las tres es de daño en área. En plan, para pulsar es la hostia. Y luego para pelear también, porque aumenta mucha velocidad de ataque y tal. En plan, se nota mucho el daño que hace un Chogaz tanque. Porque vas tanque y tal, pero como tiras siempre un poquito de AP. En plan, todos los objetos suelen ser tanques y con un poco de poder de habilidad. Terminas haciendo muchísimo daño. Y luego con la R la vas cargando, la vas cargando. Cada vez te vas haciendo más gigante, más grande. Y aguantas mucho más. Y al final terminas metiendo R's que flipas. Y lo bueno de Chogaz es que la R llega a quitar incluso más que un Smite. ¿Qué es lo bueno de esto? Que no necesitas a un jungla si tienes a un Chogaz. Porque sí que es verdad que el Smite, la animación del Smite es un poco más rápida quizá. Quizá. Pero la R de Chogaz también es bastante rápida. No es que canalice, sino que pega un mordisco y a tomar por culo. Y te puede quitarle a lo mejor mil de vida. Y a monstruos le quita más. Así que a la hora de hacer heraldos o varones y tal. Sobre todo en varones, en late game es cuando más se nota. Tú tiras una R y a lo mejor le quitan mil doscientas de vida. Me haces una tontería, pero imagínate quitar más que un propio Smite. Si vas con Chogaz, jungla, los objetivos no se suelen fallar. Si vas con tu jungla y eres un Chogaz, encima, entre su Smite y tu R, no roban los bichos de jungla. En plan, los dragones, heraldos o varones. Gracias al Chogaz, ¿vale? Y luego en fase de líneas contra Bankers es muy bueno. Por eso que he dicho mucho CC y demás. Vamos a ir con el octavo campeón, Maokai. De todos los que he dicho, es un personaje tanque de los más fáciles de jugar. Junto con Malphite e incluso Pantheon. A mí me parece muy fácil. Pero bueno, también es que lo juega mucho. Así que de todos los que os he dicho, Gukon y Dayi Pantheon son los dos campeones con los que más he llegado a jugar. Porque me encantan los dos campeones. Pero sí que es verdad que Maokai es muy tanque, vale. Aguanta mucho y tiene mucho CC. Tiene el tema de la Q que ralentiza y mueve al objetivo. Y ralentiza bastante. Encima el CD es bastante corto. Quieras que no, puedes tirar alguna que otra Q en medio de una pelea. Tiras varias Q, que coño. Encima hace daño en área, siempre y cuando estés pegada al enemigo. Luego, con la W, stuneas al unísono. Y el stun lo bueno es que te hace interjeteable. Tú, cuando stuneas a alguien, es como que Maokai desaparece. O se hace una bola, no sé qué coño. Es como una especie de bola. Pero es interjeteable. Se convierte en una bola, va hacia ti, ping, y te stunean. Ya está. Es tan simple como eso. Clicas encima y stuneas. Pantean gang en cambio, sí que es verdad que muchas veces tú tiras la W, stuneas, pero pum, te pueden parar. Y a lo mejor el enemigo queda stuneado, pero no es lo mismo. En cambio, Maokai, como se hace interjeteable, al final te pillas sí o sí. Te pilla y se queda contigo. Sí o sí. Luego ya te pueden stunear y todo lo que quieras. Pero te haces interjeteable. ¿Qué es lo bueno de esto? Que a la hora de ser gankeado, por eso mismo, me paso como con Pantean. Si yo veo Maokai en una línea y soy jungla, le intento bankear, porque suele ser que la asegurada. Si le mete la W es un stun. Luego se adelanta un poco y mete la Q hacia detrás. Y encima le empuja al enemigo hacia detrás. Es otro CC y encima está ralentizado. Y luego ya, entre el jungla, el daño que haga el jungla y el propio Maokai, pues al final revientas. Maokai está muy bien para pulsar líneas por la Q y porque se suele ir con ítem como la equidad de fuego solar, por ejemplo, con la que terminas pulsando la línea en 0, y la ulti luego es un stun en área. Sí que es un poco lenta, pero es un stun muy muy grande. En plan, abarca mucho terreno y en medio de una team fight te puede venir muy bien porque incluso puedes llegar a stunear a 5 a la vez. Por lo que Maokai en team fight es muy muy importante y puede hacer engage si se come todas las hostias y aguanta un huevo. Así que os lo aconsejo 100%. Noveno campeón. El único tirador que le aconsejo es Gnar. Sinceramente, podéis ir con Vayne, podéis ir con Lucian, podéis ir con cualquier tirador, con Queen incluso. Pero con el meta actual de los top, si vas con Queen, por ejemplo, como te pillen, te revientan en 0, imagínate un panteón, te pillen y te mata. Un Gukon, un Shen, una Camille. Como te pillen, es que te hacen un hijo en 0, Evidentemente, si vas con Darius y tal contra Queen, pues a lo mejor puedes. Pero bueno, por eso mismo. Único tirador que suelo aconsejar yo en top. Gnar. Tiene mucha distancia, mucho CC con el tema de la Q y es fácil darle el Boomerang. Además, si vuelves lo recoges y el CD se te baja bastante. Además, le aumentaron al Mega Gnar el tema de la Q, la piedra y demás. Cosas a tener muy en cuenta. Pero es un personaje que es a distancia y luego en parte... Y eso es a Melee. Es ambas, ¿vale? Porque cuando se enfada, sabéis que se convierte en el Mega Gnar y tiene otras habilidades. En vez del Boomerang que vuelve, tiene la piedra, que la puedes recoger. Que es como la Q de Olaf, pero tienes que recogerla. Ralentiza también, hace mucho daño en área. Luego la W stunía a varios a la vez. También no tiene mucho, mucho rango, pero joder. Es un stun en área, así que coño. Luego, el tema de la ulti, que es lo mejor, ¿vale? La ulti solo la puedes usar cuando eres en Mega Gnar. Y con el Mega Gnar lo bueno que tienes es que... Digamos que echas a todos hacia adelante, ¿vale? En un círculo o circundante a ti. O sea, sí. Echas hacia donde tengas el click, tanto a los que tengas detrás como delante. Y si les están bajo la pared, les stunías. Por lo que en una buena teamfight, si tú lanzas un AI, que es un salto, y saltas encima de un enemigo o un aliado, es un doble salto. Porque es como que salta, ping, y si das a alguien, algún minion o algún campeón, aliado, enemigo, lo que sea, algún bicho de río, pues hace un otro salto. Es como ping, ping, ¿vale? Y qué pasa, entonces, te posiciona mejor y con el Gnar gigante, pua, metes a todos, en plan mueves a todos. Ups, que para un decamp. Mete CC a todos y te haces la teamfight. Y lo que os he dicho, además, ya no solo del tema de R, sino también de la W, que es también un stun en área. Te posicionas bien, tiras la W, pum, stunías a varios. Y junto con la R, pues es un doble stun. Luego tiene bastante daño y aguanta bastante, porque tiene luego muchísima vida máxima. Es lo que me gusta de Gnar, ¿vale? Puede jugar muy agresivo con Gnar, además, suele jugar muy agresivo y luego a la hora de escapar, como tiene el salto, tiene el ralentizado de la Q, luego si te conviertes tiene la W, pastonar y tal. A mí me gusta bastante Gnar, sinceramente. Y es el único tirador que suelo aconsejar. Y ahora vamos con el décimo campeón, Atrox. Muchos me diréis, ¿por qué lo has pillado si le han nerfeado la curación de la R? Vale, le han nerfeado la curación de la R, pero le han aumentado la curación de la E mientras tenga la R puesta. Es un poco raro, es más una actualización de campeón. Quizás sí que es verdad que puede llegar a ser un nerfeo, pero Atrox está bastante, bastante roto. Tiene muchísima movilidad, tiene muchísimo CC con el tema de las tres Qs. La puta cual es que tienes que usar muy bien el tema de la Q junto con la E, ¿vale? Porque si no lo haces, la gente más o menos sabe lo de la Q de Atrox, mide esto. La otra Q mide esto y la otra Q es cuerpo a cuerpo, en plan... Y entonces se van moviendo dependiendo de las Qs que atiras. ¿Qué pasa? Que para eso tienes el desliz de la E, para combinar con la Q y entonces dar sí o sí con el extremo de tu Q. Y entonces alzar al enemigo y hacerle más daño y demás. Tiene mucho sustain en línea, el desliz quiera que nos ayuda. Contraranqueos es bastante bueno gracias a la W, ¿no? Las cadenas están bastante bien porque si no se salen de un rango que es muy grande, pues le vuelves como a traer. Y luego la R, yo he visto a Atrox de tener esto de vida, tirarse una buena R, hacerle el comentario y hacerle la vida pa, 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 pa. Y llenarsele en 0, ¿vale? Quizá por eso la hayan actualizado, ¿vale? La han cambiado la curación, la han bajado la curación de la R, pero le han puesto curación en la E, siempre y cuando tenga la R activa. Veremos a ver qué tal. Yo, sinceramente, creo que Atrox está bastante bien. Eso sí, tienes que saber usar. De todos los campeones que os he dicho, yo diría que a lo mejor es el más complicado de todos y no es coña. Porque tienes que usar muy bien el tema de las Cups y las Es. Evidentemente, cuando ya más o menos controlas y tal, pues ya se te hace muy fácil. Pero si acabas de empezar a jugar a Atrox quizás se te complica un poco. Porque tienes que dar con las tres habilidades sí o sí, porque si no, se nota mucho. Luego una de las habilidades es que si das a varios objetivos se nota mucho más. Luego tiene mucho CC, como os he dicho, y mucha movilidad, y mucho robe de vida y mucho daño. Y encima corre bastante con la R. Además que la remola un huevo, coño. Salen dos alas yadito guapas. Flipas. Y bueno, chicos, aquí los 10 campeones, ¿vale? De top. Como os dije al principio, no os estoy obligando a jugar con ellos. Solo os estoy aconsejando. Y los campeones que están muy bien. Y bueno, ya sabéis que en la descripción tenéis toda la información de mi canal. Mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal Discord. Cómo funciona el sorteo de RPs, por si queréis participar. Sería todo un placer. Y activar la campanita tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Y no olvidéis el tema del apoyo, los likes y los comentarios que se agradecen de corazón. Leo todos y suelo responder todos, o al menos lo intento. Cuando tengo un poco de tiempo libre, me pongo ahí a responder comentarios. A veces me tiro hasta dos horas y he respondido comentarios de vídeos. Así que nada, chicos. Todo un placer. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y hasta el siguiente.